bueno en el día de hoy les voy a explicar cómo crear el efecto de una persona en llamas en photoshop bueno lo primero que tenemos que hacer es abrir el photoshop y vamos a abrir nuestra imagen aquí queremos aplicar el efecto de llamas en este caso yo voy a elegir la de nicolas case el actor de el vengador fantasma la película y en este cuadro de diálogo le vamos a dar ok aquí lo que vamos a hacer es en esta capa que se nos ha creado de fondo vamos a desbloquear la de candadito lo vamos a topar y la vamos a llamar fondo vamos a hacer ahora que la vamos a duplicar dándole clic derecho y duplicar capa y le vamos a llamar fondo 2 a este fondo 2 a bueno a fondo primero lo que vamos a agregar eso es un relleno negro y para ello seleccionamos ya tenemos seleccionado pero si ustedes no lo tienen seleccionado selecciona el color negro y le dan a ok ya tenemos el color negro y luego le damos a edición rellenar aquí o mayús f5 y le damos a ok tienen que tener aquí el color frontal y le damos a ok ustedes no lo notan ahí que está relleno de negro pero así aquí ustedes lo pueden ver pero si yo oculto el fondo 2 pueden ver que sí está relleno de negro entonces vamos a desocultar fondo 2 y en esta capa de fondo 2 vamos a ir ahí a la pestaña imagen y vamos a darle al menú ajustes luego a desaturar o mayús control u para poner en blanco y negro como pueden ver vamos a ir nuevamente a imagen ajustes y vamos a invertir la imagen ahora lo que vamos a hacer que vamos a duplicar la capa y vamos a llamarla punto 3 en esta capa lo que vamos a hacer es ir a filtro y darle a la al menú estilizar luego la opción hallar bordes aquí hay agudos yo eso no lo quiero así eso se ve se ve mal entonces vamos a ir a imagen nuevamente ajustes y vamos a invertir las la imagen no control y ahí si es que la queda y se ve mejor nuevamente vamos a duplicar la capa para para no cargar defecto todas las capas lo que hacemos es duplicar la capa entonces vamos aquí a normal lo vamos a poner en modo de trama entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a abrir o cargar o importar nuestra imagen de llama y y para eso vamos a abrir o control o y le buscamos la imagen de fuego esta imagen se la dejaré en las de en la descripción del vídeo la abrimos le damos a ok aquí desbloqueamos el candadito y la copiamos en control se o edición copiar y la pegamos aquí y la pegamos aquí en nuestro trabajo control uve o edición pegar entonces la vamos a hacer más pequeña y la vamos a dejar ahí ahora lo que vamos a hacer es que como pueden ver si yo la paso por el por enfrente de de esa persona de ese actor no me deja ver lo que hay detrás o sea que esta imagen de fuego tiene un fondo negro debajo y para quitarse lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí y la vamos a poner en modo de trama y la vamos a poner en modo de trama como pueden ver el fondo del fuego de la imagen de fuego se ha fusionado con el fondo que yo tenía debajo o sea este que lo he puesto negro se ha fusionado entonces ahora me permite modificar y poner el fuego donde yo quiera para agregar el efecto de fuego lo que vamos a hacer es ir a edición vamos a darle a transformación libre y vamos a colocar el fuego en donde nos interesa ahí se ve bien entonces ahora vamos nuevamente a edición para quitarle todos esos sobrantes que pueden ver ahí y vamos a darle a edición transformar y le vamos a dar a deformar vamos a arrastrar esto para acá esto lo vamos a subir esto también lo vamos a subir y esto lo vamos a bajar así así queda bien nuevamente vamos a duplicar la capa y vamos a llamarla capa 2 vamos a ponerlo por aquí por ahí por ahí ahí se ve bien vamos a ponerla por ahí vamos a darle a edición transformar deformar vamos a ponerla por acá arriba así por acá arriba por acá arriba por acá arriba por acá arriba así así cuesta un poquito para afinar el resultado lo que importa entonces ahí se ve bien entonces nuevamente duplicamos la capa se llama la capa 3 y vamos a ponerla por aquí y vamos a ponerla por aquí y vamos a darle a edición transformar la vamos a arrastrar para arriba si eso para arriba si lo vamos a hacer vamos a dejar y esto para arriba si así así nuevamente duplicamos la capa duplicamos la capa vamos a llamar y transformar deformar deformar un poco así quiero el efecto de fuego así más o menos así vamos vamos a ir nuevamente y vamos a duplicar la capa vamos a llamarlo fuego 5 lo vamos a arrastrar para acá arriba y vamos a arrastrar para acá arriba y ahí y esta también la vamos a poner un poquito más abajo perdón esta ponerlo un poquito más abajo esto como por ahí y vamos a darle nuevamente adición para arreglar esos bordes que se ven ahí un lado nuevamente a las 5 a las que estamos trabajando y vamos a darle edición transformar y vamos a deformarla ahora vamos a hacer lo que hicimos con aquella vamos a arrastrar para arriba así así se ve bien si si se ve bien ya ahí ahí me gusta el fuego que tiene con eso basta y lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a copiar la imagen de fuego y la vamos a copiar aquí y la vamos a minimizar si ponerla pequeña y vamos a ponerlo en modo de trama lo que vamos a hacer con esto es que vamos a agrandarlo para darle el efecto de llama también al cuerpo porque lo que haremos en el cuerpo también el efecto de las llamas entonces ponemos la imagen que cubra la mayor parte del cuerpo como por ejemplo así si se vería bien lo que vamos a hacer es que le vamos a dar click y la vamos a poner vamos a poner en en luz intensa así la vamos a poner en luz intensa y después vamos a agregar un filtro de desenfoque vamos a desenfocar le vamos a aplicar el filtro de desenfoque gaussiano y aquí vamos a poner 92 y le vamos a dar a ok como pueden ver aquí conseguí este efecto luego lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas las capas de fuego de la cabeza que les hice por ejemplo aquí comienzo con la una presiono control la otra control la otra control la otra y control la otra entonces le vamos a dar click derecho y le vamos a dar a la opción combinar capas y a esto a estas capas la vamos a agregar en modo de trama y ese modo de trama lo que hace es que me compone el fuego que estaba aquí el de los cabellos me lo compone bien como va o sea vean si me explico vean si me explico vamos a scriptar el modo de trama vean el fuego ahí está medio raro entonces si lo pongo en trama vean como se fusiona con los cabellos el fuego y con los bordes entonces para eso es eso bueno para darle un poco más de efecto lo que yo voy a hacer es cargar otra imagen en este caso esta el fuego con humo que se las dejaré en la descripción entonces vamos a darle ok este fuego con humo lo vamos a desbloquear aquí lo vamos a copiar en control c y vamos a ir a nuestro nuestro trabajo de trabajo y lo vamos a pegar aquí lo vamos a agrandar lo vamos a poner grande así más o menos así lo que vamos a hacer es que para que se agregue esos efectos de de llamas pequeñas o de chispas vamos a darle a que se nos ponga el modo de trama y como pueden ver ahí conseguimos ese efecto ese efecto tan bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse y activar la campanita nos vemos en el próximo video 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 nos vemos en el próximo video